hola amigos de carmotor como están estamos probando el nuevo suzuki jimni tenemos seis unidades incluyendo esta de aquí con este color bastante llamativo pero me encanta el verde limón que está genial nos vamos rumbo a paracas pero antes vamos a hacer un poco de dunas y vamos a seguir disfrutando de este día con el suzuki jimni y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.